Chino, jalares paradisíacos, invitados muy tranquilos No tienen un vicio cuando se avienta un jale En sus cinco sentidos, no dañar detalles Tanto van las armas, fueran cortas, fueran largas Y si se colgaba el cuerno, al lado va a jalarle Hay cien con los antrax y la rana de Tijuana Y el tepado de enelar, siempre siento desampada Empezó de abajo como pocos, fue buscando Que tuvo fe ganado, por parte de la mafia El cumple de los sueños, que fue poder de pequeño Que te mire el peligro, un cierto al cien por ciento Adiós a mi gente, siempre presente los tengo Ya se despide el macho, el culo bueno Donde andará aquel amor, que yo quise tanto Donde estará, sólo no sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Donde estará, sólo no sabe si está llorando Tiene los sueños que pasamos, cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Y yo no la olvido, y la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Que se le chiquitita Que yo me amaba Y la quería Y yo canto tanto Un día se fue Y me dejó Solo encontré amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo feliz Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Y yo no lo olvido Y la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Y seguimos con más Denny Ramírez Banda de Renovación Esto es Juan Colorado Marca el gol por la mira Avanzamos Vámonos con este correo Que lleva por nombre El mentado viejón Denny Ramírez La banda de Renovación Y la sigo amando Y la sigo amando Y la sigo amando Fierro